Fuimos presentes con las autoridades tanto de la UNI como de los gremios de trabajadores y también estudiantiles con muchas acá agrupaciones. Y lo que se puede decir es que desde la empresa hay como un frente que estamos haciendo las cosas bien, siempre se plantea como bueno, sí, vamos a mejorar, vamos a mejorar. Y la realidad es que la ciudadanía está cansada de esperar las mejoras y nunca llegan las mejoras. Se plantea que bueno, sí, se han mejorado, se han armado unas garitas nuevas, se han planteado unos carteles, o sea, informando, pero la información todavía falta y el sistema sigue siendo deficiente. Desde la parte estudiantil y también como en conjunto con los trabajadores que somos usuarios del sistema, las mejoras no están y las hemos planteado y como respuesta nos dice, bueno, tráiganos las problemáticas que son, digamos, para, no sé, a ver, falta una garita en tal barrio, falta esto en tal lado y la realidad es que le hemos planteado eso y no, dicen, tráiganos reclamos concretos. Los reclamos están y no son realmente escuchados. La ciudadanía está siendo ignorada básicamente por la empresa y el municipio y eso lo vemos todos los días con la ciudadanía. Tiene un rechazo hacia el sistema de transporte bastante grande y bueno, eso es lo que venimos planteando y ojalá que se pueda mejorar y esperemos que se obtenga una respuesta por parte de la empresa y el municipio. ¿Cuál es la articulación que se está dando a partir de estas reuniones en los diferentes sectores que están sentados en esta mesa? Bien, la principal articulación es traer los reclamos desde, por ejemplo, de las agrupaciones estudiantiles desde los usuarios estudiantiles básicamente, que es, podría decir que es un 70% de los que usan el colectivo igual así de las agrupaciones que traen de los trabajadores, también traer los reclamos de los trabajadores y así plantearlos acá frente a las autoridades tanto de la empresa como de la municipalidad y desde la articular obviamente con la universidad para así poder acceder a una respuesta. Estas mesas se vienen haciendo hace bastante y el reclamo siempre se viene siendo el mismo pero está bueno igual tener esos espacios de diálogo para poder articular desde los distintos gremios, distintas partes usuarias y poder planteárselo cara a cara a los responsables tanto de la empresa como del municipio.